Inició su gira en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, sitio al que calificó como un templo de la canción y donde ha tenido la oportunidad de cantarle al amor, al desamor y a la vida. El cantautor español promueve su nuevo álbum Lo Niego Todo, con el que regresó a los estudios de grabación después de ocho años, material que rápidamente se colocó en el sitio número uno en España. No, es un ejercicio típico.